Bien, mi nombre es Rocío Fierro, yo soy egresada de Economía, yo fui de esas primeras personas que pasó por la experiencia de hacer tecnólogo en comercio exterior y luego graduarme en Economía Internacional, como la llamábamos en ese tiempo, de la Universidad de los Libertadores, de la Fundación Universitaria de los Libertadores. En el caso mío ha sido una cosa más de descubrimiento y de usar lo que yo recibí durante la formación, pero de una forma innovadora porque yo trabajé durante algunos años en Economía, hice investigación para proyectos de inversión privada trabajé en muchos proyectos en Colombia y fuera del país. Dije, bueno, algún día nos vamos a acordar de que yo voy a hacer primera promoción de esta universidad y vamos a ver a dónde vamos a llegar. Entonces, tantos años después, hoy venir a un edificio del tamaño de este con la cantidad, 84 mil egresados, creo que tiene la universidad hoy, pues ya es un número impresionante. Así que recuerdo haber sido en un curso donde éramos, no sé, 10 personas y hoy saber que hay 84 mil egresados es motivo de opinión. Yo trabajo productividad basada en un concepto muy simple y es hago menos esfuerzo y logro mejores resultados y menos esfuerzo es estar uno acompañado con otra gente que también quiere caminar el mismo camino de uno. Entonces, yo creo que esos 84 mil egresados juntos, 90 mil, ya estamos en 90 mil, esos 90 mil egresados juntos, haciendo cosas, trayendo de la experiencia que tenemos en la calle aquí, diciendo lo que nos parece apropiado, lo que nos parece que estamos haciendo bien para seguirlo haciendo y lo que de pronto hay oportunidades de mejora, también decirlo para que eso también se cambie y hagamos una institución mucho más fuerte. Yo podría decir que gracias a Libertadores reafirmé mi carácter de pionera. Eso me gusta.